Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak de Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corten la luz pa' prender una vela Y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedoso Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero saber que es por mí Para olvidarme de ti Para toda la vida Quiero silbarle eripí a la luz de la luna Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia y buscar en el tíbet Alguna respuesta Quiero jugarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte Y perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo A la mamá del idiota más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor al amor de mi herida ¡Taxi! 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 Eran las 10 de la noche piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen Del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía Ve que pantorrillas Llovió un poco más Eran las 10 con 40 Zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba las piernas Saco un cigarro algo extraño De esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora Y me dijo por un tipo Que se cree que por rico Puede venir a engañarme No caiga usted por amores Debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Es de clase muy sencilla Lo sé por su facha Me sonreía en el espejo Me sonreía en el espejo Y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir Que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola Sufro aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente La abrazaba una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista? Seduciendo a la vida ¿Qué es lo que hace un taxista? Construyendo una herida ¿Qué es lo que hace un taxista? Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y es menos Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez En el mismo lugar No, 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 no. No, 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 no No, 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 no El amor tiene firma De autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando Y termina en insomnio Es un acto profundo de fe Que huele a mentira El amor baila el son Que le toquen Sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida Entre el sexo y la risa Es la llave con que abres El grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento Del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso Despacio no importa el cerrojo El amor es la arrogancia De aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte Lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato Que te leva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor Cuando está en otra parte Luce bien en novelas Que venden finales perfectos No te vayas amor Que aunque duelas No quiero dejarte Si eres siempre un error Porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo Sea otra cosa No lo sé Que a mi suerte Que a mi suerte le ha tocado El impostor Tampoco sé El amor es un ingrato Que te leva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es tu intercia Mirar, pasar frente a ti El destile mortal Del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato Que te leva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Te conseguí la luz del sol Toda medianoche Y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu sed Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele Y como duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y como duele tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar Lo que así tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Que triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y como duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y como duele tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar lo que así tiempo se perdió ¿Por qué nos duele tanta distancia? Fingir que todo está perfecto Mientras sientes que te duele Gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama ¿Cómo duele? ¿Por qué tú? Según aquí en la misma cama Mientras más El problema no es hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Si es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema no es que me gusta El problema no es el daño El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema no es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo El problema no es que yo no te tengo El problema no es que yo no te tengo Gracias por ver el video Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí y déjamelo otro a mí Que si se te pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no y deja la puerta abierta Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Dime que no y lanzame un sí camuflajeado Clámame una duda y me quedaré a tu lado Si me dices que sí, se fugará lo incierto Y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir Si me dices que no, seguiré conquistando Descubriéndote cosas que ni tú te conoces Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no y lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil me duró tan poco Y no lo niego, me divertí Pero la soledad me ha vuelto loco Porque el amor nunca ha pasado por aquí Y dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Tendiendo la estrategia para un sí Dime que no y lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no y lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no y lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado El reloj de pared Anunciando las 6.23 El pasado con sed Y el presente es un atleta sin pies Ya son las 6.43 Y el cadáver del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te guste o no Y la nostalgia pone casa en mi cabeza Y dan las 6.50 ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú voltearías mi futuro al revés? Ya son las 7.16 Y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa Que un cementerio de historias Enterradas en fosas Que algunos llaman memorias Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas de atrás ¿Cómo duele gastar El instante en el que tú ya no estás? ¿Cómo cuesta luchar? Con las cosas que no vuelven más Ya son las 9.23 Y el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el buro Mi soledad es tu venganza Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo Puso sed en mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Minutos Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas de atrás Minutos que se burlan de mí Minutos como furia de mar Minutos pasajeros de un tren Que no va a ningún lugar Minutos como lluvia de sal Minutos como fuego en la piel Minutos poraceros que vienen Y se van sin decir Minutos que me duelen sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formarán El batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo Mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir Minutos que no tienen lugar Minutos que se estrellan en mí Son kamikazes de Dios Minutos que no tienen lugar 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 Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un blues Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz tenión del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Así dejando al tiempo el resto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte a ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un luz Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si por culpa de ti Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se dispreza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo La estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo 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 Disfrazó el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir, fuiste tú. Nada más que decir, fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz y se desaparece. Así se disfrazó el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, si quieres insistir, fuiste tú. Vino desde España, India Martini. Ya pedimos ayuda a la ciudad, pero no nos han respondido. Ven mientras la ciudadanía se queja de los desechos tóxicos... Detén la imagen. Por favor, Ricardo, quita esa toma. ¿Pero cuál es el problema ahora, mujer? Yo, yo soy el problema. Pero ve la hora que es, tenemos que entregar este trabajo, hay que hacerlo así. No, no me gusta cómo me veo, lo siento. No me digas que no me veo vieja. No, no me digas que no me digas que no me digas. Señora de las cuatro décadas, y pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sabe marchitar, ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir, que hay detrás de esos hilos de plata, y esa grasa abdominal, que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque no te lo usted, al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte. Señora de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar. Su figura detrás de un escote, su talento está en manejar, con más cuidado el arte de amar. Señora de las cuatro décadas, no insista en regresar a los treinta, con sus cuarenta y tantos encima, deja huellas por donde camina, que las endueña de cualquier lugar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque no te lo usted, al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte. Nótelo así de repente, es usted la amalgama perfecta, entre experiencia y juventud. ¿Cómo sueño con usted, señora? Imagínese, que no hablo de otra cosa que no sea de usted. ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora, para ver si se enamora, de este diez años menor? Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.